Y es la misma de siempre, la misteriosa banda San Juan Bautista Te quisiera confesar todo lo que siento Pero tengo el temor que solo me estés mintiendo Y me dices que abrazo todo en tu vida Que sin mí no podrías vivir, que hacen falta mis caricias Pero cuando estamos frente a frente Solo me rechazas y me dices que me mientes Pero en tus ojos veo que son mentiras Porque te mueres por sentir todas mis caricias Ya por favor no sigas con el juego Porque yo por ti hoy siento que me muero Ya por favor no sigas con rechazos Y vente mi amor Acurrucate en mis brazos Pero cuando estamos frente a frente Solo me rechazas y me dices que me mientes Pero en tus ojos veo que son mentiras Porque te mueres por sentir todas mis caricias Ya por favor no sigas con el juego Porque yo por ti hoy siento que me muero Ya por favor no sigas con rechazos Y vente mi amor Acurrucate en mis brazos Y vente mi amor Ahora al oboe ¡Vente mi amor! ¡Gracias!